Música Muy bien, buenas tardes muchachos, como están, bienvenidos, ante todo vamos a hacer una pequeña oración Dios, gracias por esta semana, que los chicos estén bien, que sus familias se encuentren bien y que podamos desarrollar estas clases con la mayor tranquilidad posible, amén Muy bien, bienvenidos muchachos al segundo bimestre, vamos a iniciar con el curso de aritmética, ok y el propósito de la clase es comprender la relación entre directamente proporcional e inversamente proporcional ahora, antes de arrancar con el tema, el curso y todo el tema, vamos a indicar el cronograma de clases es decir, el cronograma que vamos a desarrollar el cronograma que vamos a desarrollar Profe, buenas tardes Profe, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? El cronograma va a ser de siguiente manera muchachos Vamos a tener el curso de aritmética Vamos a tener el curso de aritmética Vamos a tener el curso de aritmética El 18 de este mes hay El 18 de este mes hay 05 del siguiente mes El 5 del siguiente mes Posterior a ello, empezaremos con álgebra alfébera que vamos a tener desde el 8 de las siguientes semanas que finaliza aritmética al Buenas tardes, profesor el 26 Buenas tardes Y luego de ello, vamos a empezar con razonamiento matemático desde el 29 6 la siguiente semana de haber terminado álgebra al 10 Muy bien Entonces aquí vamos a tener distribuidos muchachos los 3 cursos durante el mes Buen provecho a los que están comiendo Buen provecho a los hombres Entonces Aquí vamos a indicar a su vez el temario que vamos a tener en aritmética Los temas que vamos a trabajar mucho en aritmética van a ser magnitudes van a ser magnitudes proporcionales e inversamente proporcionales ¿Ok? regla de 3 aquí en regla de 3 hay dos derivados tanto simple como compuente Muy bien Listo y a su vez vamos a tener aumentos y descuentos sucesivos Eso Este va a ser el tema del que vamos a trabajar ¿Ok? Si usted observa jóvenes vamos a tener por cada curso en el caso de aritmética 3 semanas el de caso de aritmética 3 semanas y en el último caso de aritmética vamos a tener nada más 2 semanas ¿Ok? Y estos son los 3 temas que vamos a trabajar durante estas 3 semanas en aritmética ¿Ok? Así que tiene chance de estudiar repasar Ok ¿Hasta aquí alguna pregunta muchachos en cómo van a estar distribuidos los cursos? ¿Algunas dudas ahorita? ¿Se entiende? ¿Puedo trabajar los cursos en un cuaderno? Puedes trabajar si tú si tú no posees digamos si tú no posees otro cuaderno lo puedo hacer bueno mira lo que te me desordeno mucho y prefiero trabajar los 3 puntos No hombre pero te regalo que lo tengas por separado igual que te va a ser mucho más fácil entonces que vamos a tratar de tenerlo por separado listo gracias muy bien bueno gracias gracias por la pregunta muy bien vamos ahora sí iniciar si no hay más preguntas si no hay algún comentario recuerden muchachos que cada semana vamos a hacer una prueba corta una práctica de cada tema ok así que trate de estar al día para poder superar ¿Hoy día no? hoy día no hoy día no si tenemos 3 clases a la semana la última clase de la semana voy a hacer una pequeña práctica ok bueno vamos a empezar muchachos con magnitudes proporcionales bueno vamos a empezar el tema obviamente es magnitudes proporcionales ahora bien la primera pregunta que usted debe hacer es la siguiente ¿qué es eso de magnitud? ¿qué es eso de proporcionar? ¿qué es eso? ¿alguna idea? en definir primero magnitud a ver alguna idea lo que usted piense lo que usted piense ¿cuáles constantes? ¿qué es igual a? magnitudes me comentas que es algo que es constante ¿me dijiste? a ver ¿cuáles constantes? el valor de algo o sea ¿me puedes decir que esto es como el valor el valor de algo que es constante ¿no? aquí me está como indicando muy bien ¿alguien da más? ¿alguien da menos? lo que a usted se le venga a la mente profesor magnitud me suena como a magnífico no sé ¿alguien más? ¿nadie? una medida o sea profe la magnitud puede ser una medida digamos ¿no? me dice que puede ser o sea puede ser una medida bueno eso o sea como un número puede ser una medida y a su vez el valor de algo está bien o sea a mí me dice a su vez que es una cantidad puedo decirlo bueno vamos a ayudarlo a ver pregunto ¿el tiempo es una magnitud? la magnitud es todo aquello que se puede medir el tiempo es una el tiempo no estamos preguntando el tiempo sí el tiempo no es una magnitud usted no puede medir usted puede medir sí se puede medir no no se puede medir el tiempo sí se puede la altura muy bien sí se puede sí se puede muy bien muy bien entonces la altura de un edificio ¿se puede medir? sí 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 digamos que es la propiedad de un cuerpo que puede ser medida como usted muy bien indicó muy bien y eso digamos que no algo constante buenas tardes va a ser algo constante si se mantiene el tiempo obviamente bueno ya que empezamos con esto creo que podemos ahora empezar con qué significa directamente proporcional y que es inversamente proporcional de P directamente proporcional y P inversamente proporcional. Eso es algo muy sencillo, muchachos. Fíjense que se lo va a entender. Tengo que A es directamente, vamos a escribirlo mejor porque la letra no ayuda mucho. A es directamente proporcional a B. Eso significa, muchachos, que el cociente de A sobre B va a ser constante, constante. Recuerden, por favor, eso. Va a ser constante. ¿Sí? Ahora, cuando estamos, que A es inversamente proporcional a B, significa lo inverso a dividir es multiplicar, multiplicar. Entonces la multiplicamos. Correcto, señora, correcto. Señora, excelente. Entonces A por B, A por B, es igual a K. Y fíjense que va a ser constante. Esta multiplicación va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo ahorita si se entiende todo? ¿Sí está claro con esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, señores. Si ya entendemos esto, a ver, ¿quién dice no, muchachones? A ver. Verón, ¿me escuchas? Sí, profesor. Sé que no dice muy bien. No dice muy bien la segunda, o sea, lo que puso A por B, igual acá. Hijo, tienes que prestar atención, ¿sí? No te distraigas, por favor. Yo sé que están tus compañeros. Cuando tenemos que directamente proporcional es que el cociente de estas dos cantidades va a ser constante. Y cuando es inversamente proporcional, te lo voy a colocar aquí para que lo tengas. También cuando es inversamente proporcional, va a ser el producto de estas dos cantidades va a ser constante. Ok, profesor. Ahora sí. A ver. ¿Seguro? ¿Listo? Eso es un truco para... Creo que son muy difíciles. Cuando es directamente multiplicación. Listo. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Hay algo sencillo, algo que se maneja para que usted pueda ver lo que es bastante, pero bastante. ¿Ok? Bueno. Como primer ejemplo, podemos tener, a ver, una expresión que sea proporcional y esto me parece y esto me parece de acuerdo. Ok. Muy bien. Y lo siguiente. Se sabe que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B, ya le coloco la raíz cuadrada, es inversamente proporcional a la raíz cúbica de S, donde además, ya le coloco la expresión la raíz cuadrada. Además, cuando A es catorce, B es deséntico, y C es igual a B. Y me dicen, me solifican, hallar A cuando B sea 4, y C es el doble de B. Profesor, ya entiendo. Profesor, no logro comprender. Vamos a entenderlo poco a poco, ¿sí? Esto es de la raíz cuadrada. Y esto es de la raíz cuadrada. A ver, Verau, ¿qué variables están en cuestión ahorita? ¿Qué variables? ¿Qué variables tenemos en cuestión ahorita? ¿Qué variables? ¿Cuándo es catorce? ¿Catorce y sesenta y cuatro? Ok. Esos son los datos, pero te pregunto. Ah, pero A y B. Ok. ¿Igual más? Ok. Sí. Muy bien. Eso es lo que quería saber. Perfecto. Gracias, Verau. Gracias, Verau. Paola. 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 Pero, Fer, disculpe, pero mi internet está mal. Soy Luciana y recién pude entrar. No te preocupes. No te preocupes, Luciana. Ok. Paola, veo que me estás concentrando por el chat. Creo que no posees audio, parece. Está bien. No te preocupes. Aunque creo que sí. ¿Sí tienes audio? ¿Tienes audio? Bueno, no hay problema. A ver. Una persona. Vamos a escoger a Valiente. Mira, profe. Estoy acá. Valiente. Profesor. Perfecto. ¿Qué te dice lo primero? ¿Te dice? Ok, comprendo. Te dice que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. ¿Qué significa eso? A sobre B. Muy bien. O sea, se dice... Raíz de B. O sea, excelente. O sea, A sobre raíz de B. ¿Viste? ¿Viste? Que está sencillo. Ahora, te dice que a su vez que... Se multiplica. Inversamente... Ah, ¿por quién? ¿Por quién? Por raíz de... Raíz de C. Raíz cúbica dice. Raíz cúbica dice. ¿Y eso todo es un igual a cuánto? ¿A qué? Es igual. A con... ¿A con...? ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá al cuadrado? ¿Acá al cuadrado? ¿Acá? ¡Uy! ¿A qué? Acá al cuadrado. Acá, muchachones. Acá. ¿Cómo que se al cuadrado? ¿Cómo que cosecante, muchachos? No, profesor. Pensé que se podía poner acá al cuadrado porque como estás usando las dos propiedades... No te preocupes. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces, esto es según datos, ¿no? Esto es enunciar. Lo que no es enunciar. Enunciar. Lo que no es enunciar. Ahora, ya sabiendo esto, muchachos, creo que podemos como reemplazar, ¿no? Lo que me habías comentado hace un momento, Raúl. Ya, ahora sí, podemos reemplazar los datos que me da. Vamos a entender. Me dicen que si hay 14, es decir, que me coloco aquí abajo, me coloco 14, me dicen luego que B es 64. O sea... Raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64. 8. Correcto. Muy bien. ¿Qué más me dicen? 8. ¿Qué más me dicen? Y... ¿Es igual a B? O sea, 64 también. Raíz cúbica de 64. Raíz cúbica de 64. Muy bien, señores. Está, está, amaneció bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué me están pidiendo después? Hallar A. O sea, esto que tengo aquí en presión, muchachos, lo voy a igualar a esta misma presión. O sea, esto que estoy aquí, A, por la raíz cúbica de C. Pero aquí debo reemplazar los datos. ¿Qué me hice? Hallar A. Cuando B sea 4. Cuando B sea 4. O sea, aquí... 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ajá. Y C el doble de D. O sea... C... 8. 8. 8. Señor, juegates el número. Perfecto. Bueno, muchachos, ya nos queda despejar, simplemente... ¿Están... ¿Están todos entienden, muchachos? ¿Está todo ok? ¿Está todo claro? Sí, profe. ¿Está todo claro, muchachos? Muy bien. ¿Puedo borrar la primera columna? ¿Puedo borrar la primera columna? Oh, le vamos a borrar la primera columna, muchachos. Entonces, bueno, nada, muchachos. Aquí voy a... Voy a empezar a despejar. Vamos aquí. Vamos a desarrollar. Y a despejar. Ya por ahí me estaba diciendo unos resultados. Vamos a hacerlo. Listo. Entonces, tenemos aquí... El 14 lo voy a dejar. ¿El 14 lo dejamos aquí? Muy bien. 4. ¿La raíz? Por 4. 4, 4, 4. Muy bien. Sobre 8. Sobre 8. Eso es igual a A. 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 ¿Por cuánto? 2. Por 2. 2. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2. 2. Muy bien. Muy bien. Se simplifica, profe. Se simplifica. 2 y 2 se van. Ajá. 2 y 2 se van. 2 y 2 se van. Y el 8. Y el 8 con el 4. Ajá. Y el 7. 4. 7. Señora, señores, señores. Señor. Señor santo. Hay 7. Entonces, aquí le queda. Acá. Por 5. Que A, señor. Esto le va a escribir bien. Ay, 7. Ay, 7. Con 7. Dios mío. Que quede y quede bien. Esto que usted hizo es tarde. Maravilloso. Maravilloso. ¿Esto se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Está muy sencillo. Está sumamente fácil. Quiero que ahora podemos empezar a hacer unos ejercicios de la guía. Para que ustedes sepan, vamos a continuar trabajando. Ese es el ejercicio del libro. Recuerden que lo voy a hacer con usted. ¿Ok? Lo vamos a ir haciendo un poco pronto. Tranquilo. Y así vamos a ir a entender. ¿Ok? Si no poste en el libro, no se preocupe. Yo igual le mandaré la foto y haré lo siguiente. Voy aquí a borrar la segunda columna, muchachos. Voy a poner la segunda columna. ¿Ok? Y para consumo de ustedes, le voy a indicar aquí lo siguiente. Empezaremos con los ejercicios del libro. Recuerden que es de aritmética, la editorial, le explicó. Ok. Entonces, voy a colocar aquí, muchachos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Que no es nada del otro mundo. De hecho, es muy, pero muy correcto a esto. Vamos a hacer el primer ejercicio. Revisa. Lo siguiente. Pero, profe, ¿entonces lo que es el ejercicio del libro lo copia ahí nomás? Sí, claro. No más. Lo que puedes tener. Lo que puedes desarrollar. Las páginas. Las páginas, muchachos, para su información, va desde el 81 al 82. O sea, 81. Ok. Y 82. Entonces, vamos. Si no tienes el libro, muchachos, yo voy a colocar aquí en el denominado. Me dice, A varía, el centro por el final, con la raíz cuadrada de B, que inversa, bueno, cuando D es igual a 256 y D es igual a 2. Y me pide, cuando A es igual a 24 y C es igual a un medio. Muchachos, ¿los podemos hacer? ¿Sí? ¿Podemos intentarlo? Sí. Vamos a intentarlo. Sí. Me gusta su actitud. Vamos a intentarlo porque no, se ve mejor así. Se ve como peor. Bueno. ¿Sí se entiende esto? Que A varía, el centro por el final de la raíz cuadrada de B, e inversamente el cubo de C. ¿Sí? Y me pide allá. Arruiné mi toma. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se le hizo el profesor? No me dicen, profesor, profesor. Ajá, por dos. Uy, uy, señores. Uy, señores. Pero pones A, pues, sobre rey cuadra de B. O sea, cuando algo varía, muchachos, es que se va a ver afectado. Es decir, el número 5 va a variar si es directamente proporcional. Ejemplo, si usted tiene un número, o sea, N, va a variar en función de, no sé, vamos a ver, el número 5, por ejemplo, el 5 va a variar en función de N. Va a variar si el N es un número, muchachos, si cambia de número, el N. ¿Sí o no? Sí. Bueno, obviamente, si tengo Y igual a 3X, el valor de Y va a cambiarse en un valor de X. Sí. Bueno, señores, entonces significa que se va a variar dependiendo de las expresiones que vamos a escribir aquí. Eso es lo que significa lo de variar. Así que no, 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 no se preocupe. Bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Lo primero que me dice, A varía directamente en proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces, ¿cómo se deduce eso? ¿Cómo se escribe eso? A sobre raíz cuadrada de B. A sobre raíz cuadrada de B. Ah, también, lo que sí sabe, muchas veces, correcto. Ajá. Es decir, inversamente al cubo de C. Por ser cubo. Por ser cubo. Sí, por ser cubo de C. Muy bien. Verá, Umi, ¿eso es igual a qué? Profe, igual a acá. Señor, señor. Ahí está, ahí está. Ahora, ya que tienes esa expresión ya dicha, podemos reemplazar los datos. Sí, ¿estamos hasta aquí de acuerdo todos, muchachos? ¿Hasta aquí sí estamos bien? Sí, sí. Ok, profesor. Estamos aquí entonces. Entonces, me estaban dando como dato. Allar B. Entonces, tenemos el dato cuando A es 3. Tengo aquí el 3. Tengo el 3. Y me dicen cuando B es 256. Bueno, esto, esto ya, esto sí, creo que me confundí al escribir esto, muchachos. Si no entiendes, si no es lo que está escrito, es que yo no, 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 creo que está muy mal escrito. No, pero fíjese. No, 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 es que se ve muy mal, ¿por qué no me dicen que se ve mal? No, 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 no me gusta. No, 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 no. Sí, sí. Y C es igual a 2. Eso me pide cambiar el valor de B cuando A es igual a 24. Y C es igual a 1. Creo que ahora sí, como que puedo entender mejor, espero que sea mejor. Ok, ¿sí se ve mejor, muchachos? Sí, sí. Entonces, vamos a sacar los datos poco a poco. A es igual a 3. Ah, es 3, sí. Sobre 256 sobre el cuadro. Sobre la raíz. Raíz, raíz, raíz. No te la comas, no te la comas. No te la comas. No te la comas, no te la comas. ¿Por cuánto, por cuánto? Por un medio. Por 3 al cubo. Por 2, por 2. Por 2 al cubo. Ya no quiero nada ya. Por 2 al cubo. Por 2 al cubo, señores. Muy bien. Y eso lo vamos a igualar a qué? A la misma expresión, pero con el dato que me están pidiendo, ¿ok? 24, 24. 24. No, se está volando. Por un medio al cubo. Uy. Por un medio al cubo. Por un medio. ¿No? Al cubo. Muy bien. Sobre la raíz. B. De B. Profesor, eso está bien fin. ¿Puedo borrar la tercera columna para continuar? Sí, sí. Ahí es. Valeria, silencio. Profe, sale 3 medios en la puerta izquierda. Ok, señores, si lo que dicen es verdad. Vamos a ver. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo confío en ti. Sí, sí. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Bueno, ya que simplificamos aquí, vamos a indicar lo que vamos a hacer. Ahora. Desarrollando. Y despejando. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene el procedimiento? Vamos a hacer. Vamos a hacer esto, muchos. Nos queda. 3 por... Por 8. Por 8. Por 8. Sobre 16. 16. Solo 3 medios, profe. Ay, Valeria. No, 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 no. Entonces, aquí hay que ver. 24. ¿Por cuánto? Por... 1 sobre 8. Correcto. Sobre... Se lleva todo, se lleva todo. Correcto. Sobre la raíz. Raíz de B. El 8 y el 24. Está Valeria, güey. 8. 3. 3. Y aquí, el 8 con 16, podemos... 2. Sí. Dividir. Así me queda 2. 3 medios. Sobre... Sí. Sí. Gracias, profe. Sobre 3. Mi fe está en 5. 3 sobre... Raíz de B. La anima, la anima mucho. Entonces, ahora. Ojo pelado, ojo pelado. El 2 pasa a multiplicar hacia el otro lado. Y el raíz de B pasa a multiplicar hacia el 3. Señor, señor, correcto. Entonces aquí te queda 3D. Y aquí te queda 3 por 2. A ver, ese 3 y ese 3, ¿qué puedo hacer? Dividirlo. ¿Pasar a dividir? No. Lo elimino nomás. Claro. Después pasaba a dividir y simplifica. Muy bien. Toma, Valeria. Pero no hemos eliminado. Pero no hemos eliminado. Entonces aquí le queda raíz de B. Es 4B. A 2. ¿Y cómo hago esto? Se pasa al cuadrado. O sea, B es igual a 2 al cuadrado. ¡No, Valeria! ¡No, Valeria! ¡No, Valeria! Entonces aquí te queda... Identificas la raíz. ¡Ajá! Y te queda entonces 3D. Es igual a 2A al cuadrado, que sería 4. Señora. Quedó perfecto. Señoritas, muy bien. Felicito a todos los participantes. Eso es correcto. Eso es correcto. Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Y se entiende todo hasta aquí? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no creo que... Ah, sí, nos quedó 8.000 votos. Todavía nos podemos hacer 8 ejercicios más. Muy bien. Voy a dejarle nada más, muchachos, el segundo ejercicio de la guía. Está súper sencillo. Lo puede hacer en su libro. Si no tenga el libro, lo puede hacer en el cuadrado 81. Pueden dejar aquí la b de A. A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Pero, pero... La raíz cuadrada de B es igual a 16. Y tenemos, muchachones, ajá, no, y C, es igual a 1. Y me pide hallar el valor de B cuando A es igual a 6. Ahí es 3. Bueno. Ok. Este lo van a hacer ustedes tranquilos. Este lo pueden hacer ustedes. ¿Vean? ¿Tarea? Sí, lo puedo hacer en su guía. ¿Lo puedo hacer en el cuaderno, profe? Profe, se lo escucho entrecortado. Profe, no lo entiendo. Es que se lo escucho entrecortado. Disculpen, muchachos. Puede ser por la señal. Disculpen. Esto sí lo pueden hacer en su cuaderno, si no tienen el libro. Si usted tiene el libro, puede hacerlo de frente en la guía, ¿ok? El profe lo copia. Ah, ya, ya. Hágalo usted, muchachos. ¿Profe dijo la página? Sí. 81, 82. 81. Ay, gracias. Profe, esto no es el ejercicio 2, nada más, ¿no? Sí, nada más, nada más. Cuando nos volvamos a ver, vamos a continuar, muchachos. Si ustedes se han seguido avanzando, los felicito. Ay, Dios mío. Ya tienes en tu libro. Es el libro. Es el libro. Nada, nada, profe. Escúchame. No, más nada, más nada. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Quedó todo claro, muchachos. Ya tienen el programa. Pregunta. ¿Se cumplió el propósito? ¿Queras saber la relación entre... cuando es proporcional e inversamente proporcional? ¿Sí se entiende? Sí, sí, profe. Pero aún... ¿Sí se entiende, profe? Pero aún, ¿cuándo es directamente? ¿Cuándo es directamente? Ya, se multiplico, se divide. ¿Cuándo es indirectamente? Se divide. No, cuando se... Es indirectamente. Ah, no entiendo. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuándo es directamente? Ah, se divide, se divide. Muy bien. ¿Y cuándo es inversa? Se multiplica. Ya, estás listo. Bueno, muchas gracias. No hay más dudas. Creo que fue un buen inicio. Gracias por su participación. Vamos a terminar otra vez. Gracias, Daniel Pache. Gracias, Moisés. Gracias, Andrea. Gracias, Daniel Morricio. Gracias, Lorena. Gracias, Carlos. Gracias, Marías, David. Gracias, Edith. Gracias, Ale. Gracias, Chapa. Gracias, Gemina. Gracias, Raúl. Gracias, Naomi. Gracias, Nicole. Gracias, Paola. Gracias, Rubén. Gracias, Valiente. Y gracias, muchachos. Que Dios lo bendiga. Estamos en contacto, ¿ok? Chao, Raúl. Bye, Chafe. 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 Gracias.